Posiblemente, este orgulloso dios de los mares, sea la divinidad griega con más seguidores de toda la historia, y lo sigue siendo aún hoy en día. Poseidón, arrogante soberano de mares y océanos, el agitador de la tierra y el que desata colosales tempestades, al mismo tiempo que la somete con un solo gesto de su tridente. Cuando se enfadaba o era ignorado, hendía la tierra con su poder y provocaba desbordamientos caóticos y colosales terremotos, así como innumerables hundimientos y naufragios. Cuando tenía el espíritu tranquilo, los océanos guardaban calma y nuevas islas eran creadas. Pero Poseidón, Neptuno para los romanos, también era el protector de los marineros, así como domador y criador de caballos. Como deidad del mar, Poseidón cuidaba de los colonizadores en su viaje, y proporcionaba el agua purificadora para los sacrificios, y a él dirigían los marineros sus cantos de alabanza, por ello era habitual lanzar caballos por la borda en su honor, cuando era necesario aplacar la furia de los océanos. Fue el segundo hijo de Cronos y Rea, y hermano de Zeus y Hades, su poder era comparable al del dios de dioses, pero no tan grandioso. Podríamos afirmar que era el segundo en la jerarquía del Olimpo. Sus hazañas comenzaron cuando Zeus, Poseidón y Hades, después de destronar a su padre Cronos y encarcelar a los titanes en el Tártaro, echaron las suertes en un yelmo de bronce, para ver quién de los tres se quedaba con el señorío del cielo, del mar, y del lóbrego mundo subterráneo, dejando la tierra como propiedad para los tres apartes iguales. A Zeus le tocó el cielo, a Hades el mundo subterráneo, y a Poseidón el mar. Poseidón, que era igual a su hermano Zeus en dignidad aunque no en poder, de naturaleza osca y pendenciera, se puso inmediatamente a construir su palacio submarino, repleto de magníficas mansiones doradas y bellamente adornadas con coral y flores marinas, frente a la ciudad de Egas, en la isla Ubea. En sus espaciosos establos tenía poderosos caballos de tiro blancos y negros, con cascos de bronce y crines de oro, que tiraban también de un carro de oro. Cuando este carro se acercaba a las tormentas estas cesaban instantáneamente, y los monstruos marinos saltaban a su alrededor, cuando Poseidón surcaba los mares montado en él. Pero Poseidón necesitaba una esposa con la que engendrar descendencia, y que se sintiera a gusto en las profundidades del mar, entonces cortejó a la Nereida Tetis, pero cuando Temis le profetizó que cualquier hijo nacido de Tetis sería más poderoso que su padre, desistió y le permitió que se casara con un mortal llamado Peleo. Anfitrite, otra Nereida, a la que se acercó a continuación, recibió sus requerimientos amorosos con repugnancia y huyó al monte Atlas para eludirlo, pero el dios envió mensajeros tras ella, entre ellos se hallaba Delfino, el cual defendió la causa de Poseidón tan acertadamente, que ella cedió y le pidió que arreglara cuanto antes el casamiento. Poseidón, agradecido, puso la imagen del mensajero entre las estrellas como la constelación del delfín. Anfitrite le dio tres hijos a Poseidón, Tritón, Rodeiventes y Cime, pero el soberano le causó casi tantos celos como Zeus Aera con sus amoríos con diosas ninfas y mortales. Anfitrite se disgustó especialmente a causa del apasionamiento de Poseidón por Estila, hija de Forcis, a quien la Nereida transformó en un monstruo ladrador con seis cabezas y doce pies, arrojando hierbas mágicas en el estanque donde Estila se estaba bañando. En otro episodio, el dios de azulada cabellera se encontraba cerca de las costas de Argos, donde reinaba el rey Danao con sus cincuenta hijas llamadas las Danaides. Una extrema sequía asolaba la región, entonces el rey ordenó a cada una de sus hijas que partieran hacia diferentes lugares en busca de la apreciada agua. Una de sus hijas recibía el nombre de Amimone, y era gran aficionada a la caza, siempre tenía su arco tenso y dispuesta sus flechas, por si aparecía alguna presa. La princesa Amimone fue la que recibió el encargo de explorar la región del Bosque de Lerna. Al adentrarse en la espesura del bosque, Amimone creyó observar lo que parecía ser la cornamenta de un ciervo que asomaba entre la espesura. Con un hábil gesto preparó una de sus flechas y la disparó en aquella dirección, con tan mala fortuna que acertó a impactar en la pierna de un sátiro, el cual dormía plácidamente entre los matorrales. El sátiro, lleno de ira, se dirigió resuelto hacia la joven con la intención de castigarla severamente. La princesa Amimone, al verse atrapada irremediablemente, comenzó a lanzar gritos de espanto, los cuales resonaron por todo el bosque y llegaron hasta los oídos de Poseidón, que veloz como el rayo, se presentó allí en un instante. Poseidón, empuñando con fuerza su temible tridente, lo lanzó con acierto en dirección a la furiosa criatura, pero éste, con un veloz movimiento, lo esquivó hábilmente terminando el tridente incrustado en una gran roca. El sátiro huyó despavorido, nadie podía enfrentarse a semejante dios. Entonces, el dios de los mares, se acercó a la joven Amimone y le preguntó acerca del motivo de su estancia en aquel peligroso lugar. La princesa le relató con todo detalle la tarea que su padre le había encomendado, y que la gran sequía que experimentaban era la causante de su presencia allí. Al escuchar el relato de la princesa el dios se conmovió, entonces solicitó a Amimone que retirara el tridente de la roca en la que estaba clavado, y se lo devolviera. Al hacerlo, tres grandes chorros de agua surgieron de cada uno de los agujeros que el tridente había provocado, comenzando así a regar aquellas tierras de nuevo. Posteriormente, el dios golpeó con fuerza en varios lugares diferentes, haciendo que brotara un manantial de cada uno de ellos. Amimone, profundamente impresionada y satisfecha por haber logrado cumplir con éxito la tarea encomendada por su padre, agradecida con el dios de azulada cabellera, se unió a este en cálido abrazo durante toda una interminable noche de pasión. De este divino abrazo nacería Nauplio, el semidios conocido por recorrer los mares durante las noches con antorchas encendidas, las cuales usaba para atraer y matar a aquellos que osaban acercarse. Poseidón también era ambicioso y codiciaba los reinos terrenales, en una ocasión pretendió la posesión del ática clavando su tridente en la acrópolis de Atenas, donde inmediatamente brotó un pozo de agua marina, el cual todavía hoy se puede ver, y cuando sopla el viento del sur, se puede escuchar incluso el sonido del oleaje en el fondo. Más tarde, durante el reinado de Cécrope, Atenea fue a tomar posesión del ática de una manera más apacible, plantando el primer olivo junto al pozo de Poseidón. Al enterarse el dios de los mares se puso muy furioso, y la desafió a un combate singular, y Atenea habría aceptado si no se hubiera interpuesto Zeus, quien les ordenó que sometieran la disputa a arbitraje. En consecuencia, al poco tiempo se presentaron ante un tribunal divino, compuesto por sus compañeros los otros dioses celestiales, quienes apelaron al sabio Cécrope para que diera testimonio y actuara como juez imparcial. El propio Zeus no expuso objeción alguna, pero mientras todos los otros dioses apoyaron a Poseidón, todas las diosas apoyaron a Atenea. En consecuencia, por mayoría de un voto, el tribunal decidió que Atenea tenía más derecho al país, porque le había dado el mejor regalo. Muy ofendido, Poseidón envió las gigantescas para que inundaran la llanura triasiana, donde se hallaba Arene, la ciudad de la diosa Atenea, y en consecuencia la diosa afijó su residencia en Atenas, a la que también dio su nombre. Sin embargo, para aplacar la ira de Poseidón, se prohibió a las mujeres de Atenas el voto, y a los hombres que llevaran los nombres de sus madres, como había sucedido hasta entonces. Poseidón también le disputó la ciudad de Trecena Atenea, y en esta ocasión Zeus ordenó que la ciudad fuese compartida igualmente por ambos, arreglo desagradable para los dos. Luego trató sin éxito de reclamar Egina a Zeus, y Naxos a Dioniso, y cuando disputó Corinto con Helios recibió solamente el Istmo, en tanto que a Helios se le concedió la Acrópolis. Furioso, trató de arrebatar la argólide a la diosa Hera, y otra vez estaba dispuesto a pelear, negándose a comparecer de nuevo ante los olímpicos, quienes según él, tenían prejuicios en su contra. Por consiguiente, Zeus remitió el asunto a los dioses fluviales Inaco, Cefiso y Asterión, quienes sentenciaron en favor de Hera. Como le habían prohibido que se vengara con una inundación como anteriormente, hizo exactamente lo opuesto, secó los ríos de Argos de modo que ya no fluyen jamás en verano. Sin embargo, en atención a Amimone, una de las Danaides que estaba muy angustiada con aquella sequía, hizo que el río argivo de Lerna fluyese perpetuamente. Poseidón se jactaba de haber creado el caballo, aunque algunos dicen que cuando él era un recién nacido, Hera ya le dio a comer uno a Cronos. También presumía de haber inventado la brida, aunque Atenea lo había hecho mucho antes que él, aunque nadie discute su pretensión de haber instituido las carreras de caballos. Ciertamente, los caballos están consagrados a él, quizás a causa de su amorosa persecución de Deméter, cuando ella buscaba desesperada y llorosa a su hija Perséfone. Se dice que Deméter, cansada y desalentada por su búsqueda, y sintiéndose poco dispuesta a coquetear con dioses o titanes, se transformó en una yegua y comenzó a pacer con el ganado del rey Onco, un hijo de Apolo que reinaba en Onceo, ciudad de Arcadia. Sin embargo, no logró engañar a Poseidón, que la deseaba desde mucho tiempo atrás, y entonces se transformó en un caballo semental y la cubrió, de esa unión escandalosa nacieron la ninfa de Espeina y el caballo salvaje Arión. La ira de Deméter fue tan grande que todavía se le rinde culto localmente refiriéndose a ella como Deméter la gran furia. Otro episodio en el que Poseidón mostró su cara más cruel fue el protagonizado por el rey Minos de Creta. Poseidón había regalado uno de sus mejores toros al rey Minos para que fuera sacrificado en su honor. Pero el rey, impresionado por la belleza y poderío de este semental, decidió guardarlo en sus propios establos y decidió sacrificar otro de menor belleza en su lugar. El dios de los mares, extremadamente irritado, provocó con sus grandes poderes que Pasífae, la esposa del rey, se enamorara perdidamente del hermoso semental, llegando a obsesionarse con el animal. Tanto que se hizo construir una vaca de madera hueca, con la ayuda de Dédalo, para poder culminar su obsesión. De esta extraña unión nacería posteriormente el Minotauro del laberinto. Poseidón por su parte, también recibió algún castigo, cuando él mismo, con Apolo y algunos más, ofendieron grandemente a Zeus por haber participado en la fallida rebelión de Hera contra su esposo. Entonces Zeus decidió castigar a Poseidón y Apolo, enviándolos a servir durante un tiempo en la corte del rey Laomedonte, que entonces ocupaba el trono de Troya junto a su esposa Estrimo. Este les pidió construir enormes murallas alrededor de la ciudad y prometió recompensarles generosamente, promesa que luego se negó a cumplir. En venganza, antes de que la guerra de Troya tuviera lugar, Poseidón envió a un monstruo marino a atacar la ciudad, el cual posteriormente sería derrotado por Heracles. Estos fueron algunos de los episodios míticos protagonizados por el dios de cabello azulado, orgulloso soberano de los mares, a quien se temía y rogaba al mismo tiempo y que tenía en su poder la fuerza de las olas y la energía de los terremotos.